suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la brutal rueda de prensa que acaba en la Xavi este mediodía previa al partido del Barça contra el Athletic de Bilbao vamos a por ello para aquellos que no sepan exactamente lo que es el madridismo sociológico tú cómo lo definirías ya lo he dicho situaciones que para desestabilizar un poco se está hablando demasiado de cosas extradeportivas yo prefiero que se hable de fútbol en mi etapa también la más maravillosa de la historia de este club pues se hablaba que había doping que nos dopábamos eso es una realidad eso es una realidad eso se habló eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien o el Villarato se lo inventó un periódico el Villarato un periódico de Madrid del Madrid entonces es así esto es a lo que se refiere el presidente Alejandro hola mister buen día Alejandro seguro en directo para Radio Marca hablabas antes de las lesiones de las sensaciones pero hay un futbolista que se nota mucho que es Robert Lewandowski se hablaba que quizá el objetivo era el clásico del próximo día 28 ¿cómo has visto a Robert estos días? si está evolucionando bien y si lo podríamos ver la próxima semana gracias si ojalá ojalá está igual que los demás con rehabilitación recuperándose él tiene muy buenas sensaciones y además Robert es un tío es una persona es un futbolista que va para adelante va para adelante en eso es un ejemplo o sea le puede doler y él quiere jugar él quiere jugar en eso es una maravilla es una maravilla en esa faceta también es un gran líder o sea le puede doler y él tira y tira y tira y esto es una esto es una maravilla para el equipo para mí como entrenador y él quiere estar y quiere estar y es positivo y le duele menos cada día le duele menos esto es fenomenal no hay que tirarle para adelante ya tira él solo ¿qué tal? buen día buen día diario Sport TV entre otras cosas el presidente también alargó el discurso diciendo que que claro que durante 10 años prácticamente el Barça se paseó en el Bernabéu Barça de Messi de Xavi de Iniesta y que esto no se ha digerido ¿tú tienes esta sensación que no se ha digerido el mejor Barça de la historia en la capital? no lo sé no lo sé eso es una pregunta para el Real Madrid es una pregunta para Madrid para el club sí para mí fue la mejor etapa de la historia de este club sin ninguna duda pero no sé la pregunta creo que es dirigida hacia Madrid en este caso bueno él perdón yo 100% de acuerdo con el presidente totalmente Jenny rebaja en la sanción de Nacho ¿tú entiendes que se castigue con tres partidos a Lewandowski por un gesto y Nacho tenga solo dos partidos por una entrada o crees que hay una doble vara de medir? ya lo he dicho me sorprende las sensaciones de sorpresa cuando está la noticia sorprende sorprende nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres de Lewandowski por tocarse la nariz pues sorprende ya te lo he contestado antes a a tu compañero o compañera no me acuerdo pero sorpresa total Álvaro Hernández Germán ¿qué tal Xavi? buen día Germán García Radio Nacional buen día son tres partidos seguidos que vais a tener en casa eso beneficia en el sentido de la recuperación de esos jugadores de los que estabas hablando que algunos están ya para poder estar disponibles el domingo pero hay otros que preocupan caso de Pedri sobre todo se le espera mucho Frenkie de Jong quizás le espera algo más pero ¿irá bien el hecho de jugar en casa de no tener que hacer desplazamientos y tal para valorar y sobre todo en el horizonte teniendo ese partido del clásico? sí a ver es que con las lesiones siempre hablamos de lo mismo y es así no nos tenemos que engañar para nada la evolución de la lesión y las sensaciones sobre todo las sensaciones del futbolista dirán cuando va a llegar tanto Pedri como Frenkie como todos todos al final no vamos a forzar a nadie tienen que estar ellos al 100% e intentar sentirse bien el tema de sensaciones para mí que he sido también futbolista es la clave es la clave muchas veces hay una lesión que es funcional y puedes jugar o otra que no hay lesión y la sensación es mala y no puedes jugar la sensación es la que marcará un poco la vuelta de todos ellos de todos ellos y el próximo fin de semana el clásico ¿eso lo tienes en cuenta a la hora de los plazos de reincorporar jugadores que están lesionados? sí bueno es que es un tema de sensaciones hoy están trabajando con rehabilitadores recuperándose y mañana a ver cómo están eso es en el día a día día a día nuestro a ver si podemos recuperar jugadores pero sobre todo las sensaciones insisto es que no descubrimos nada son sensaciones de ellos que van a marcar un poco la vuelta de cada uno para eso hacemos el comunicado al club hacemos el comunicado que es la realidad hola Xavi Aurora Fusca para Jugones de la Sexta has hablado de que estabas 100% por el presidente por tanto ¿crees que la imputación tiene que ver con este madridismo sociológico del que estamos hablando? gracias sí David Ibañez hola Xavi buen día David Ibañez de Mediaset ayer en nuestro programa el desmarque de la madrugada perdón en el programa el desmarque la madrugada que es de Mediaset el exárbitro Estrada Fernández explicó que que hay una sala a amor donde se dirigen operaciones y donde se habla con con los árbitros del bar y que este año se llama sala reserva vosotros teníais constancia de esta de esta sala los entrenadores todo en concreto ¿cómo lo ves? no lo sabíamos no, no no desconocíamos esta esta sala no nos habían hablado para nada de esto no sé espectacular la rueda de prensa de Xavi brutal ha destrozado a toda la caverna y lo más importante es que les ha dejado el ridículo y les ha retratado a todos ellos y además con pruebas y verdades como puños y ha defendido como pocos a nuestro gran presi Jean Laporta referente a los lesionados pues como habéis escuchado ha confirmado la presencia el domingo contra el Irbao de la Minyamal y Valde pero no ha podido confirmar la presencia de De Jong Rafinha y Lewandowski para Clásico pero ojo esta tarde puede haber una noticia de última hora referente a estos jugadores sobre todo de Lewandowski Rafinha y De Jong atención a esta noticia bomba de última hora se acaba de confirmar en mi opinión el mayor bombazo en la historia del Barcelona una fuente deportiva muy importante a nivel mundial asegura que ya en la puerta el presidente del Barça ha iniciado las conversaciones con la liga francesa para que el Barça juegue ahí en el caso de que haya sanción por el caso Negreira repito una de las fuentes más importantes afirman que la puerta ya negocia para que el Barça juegue a la liga francesa la próxima temporada si finalmente el Barcelona es condenado injustamente por el caso Negreira os imagináis un PSG Barcelona un Kylian Mbappé versus Lavín Jamal estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y nos vemos